La herida inmensa, estuvimos esperando esta carpa durante tres años, es un proceso que ha llevado, ya nos tiene, hemos trabajado bastante, tenemos ferias en lo que es el viejo mercado, habitualmente, y bueno, esta posibilidad de tener la carpa, se abren nuevos horizontes, tenemos nuevos lugares, ahora es la inauguración, hoy, en lo que es acá la plaza, pero ya vamos a ir teniendo otros lugares también. ¿Cuántos son más o menos los artesanos, productores pequeños que forman parte del mercado urbano? Tenemos un registro de aproximadamente 200 emprendedores que están anotados en el mercado urbano y siempre van rotando en lo que es viejo mercado, y bueno, ahora la posibilidad de la carpa da lugar a 20 emprendedores, en lo que es este momento, hoy tenemos 20 acá exponiendo. Uno cuando esté esperando algo sueña, si tuviéramos la carpa podríamos, ¿cuáles son esos desafíos que piensas? Y el desafío nuevo, bueno, es emprender en lugares abiertos, siempre nos sabían invitar a ferias que no tenían, simplemente es ir al aire libre, o sabíamos tener en la calle Alvear, que sabíamos estar y era todo al aire libre. Bueno, ahora tenemos algo cerrado, algo donde podemos estar cubiertos, y que también ayuda a la gente a seguir moviendo a otros lugares. La carpa, en definitiva, está en la guarda del mercado urbano, fue comprada por Empleo, ¿verdad? Sí, es un proyecto de la Fundación para el Desarrollo y de la Oficina de Empleo, que fueron los que apoyaron el programa este, que es de ahí el programa Mercado Urbano, y bueno, es para Mercado y para todos los emprendedores que estén apoyando el programa. Bueno, la idea seguramente debe ser que después puedan anexarle más partes para que los 200 puedan estar. Sí, sí, el proyecto de la carpa es para que se siga expandiendo, la forma que tiene es para seguir agregándole partes, así que sí, en un futuro esperamos tener una gran carpa para todos. La verdad que es un sueño, un sueño, una realidad que se hizo, se cumplió, y bueno, es feliz, es contento. ¿Van a poder turnarse? La idea es esa, porque creo que somos como 60, y bueno, una vez cada uno, digamos, 20 y 20 así, sería lo mejor, para que todos podamos exponer lo que hacemos. ¿Un sueño colectivo de todos ustedes? Sí, seguramente que sí, 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 muy feliz, muy agradecida a la Municipalidad de Río Cuarto. Significa, está muy bueno lo que han hecho, bueno, se ha juntado dinero para comprar esta carpa, pero es muy bueno para nosotros, nos gusta, es una carpa muy linda, grande, amplia, con luz, y bueno, muy bueno para todos los artesanos. Nosotros donde vamos con las artesanías, estamos bajo una carpa, y está muy buena, nos gusta mucho, nos gusta, nos gusta. Está muy bueno lo que han hecho. Un paso adelante. Un buen pasito, de a poquito.